y qué notas chateles el día de hoy estamos en la capital managua y prácticamente exactamente estamos en el centro histórico y es que el día de hoy me viene con pablito castellón y chico rey de rosa y vamos a hacer un tour por acá por la antigua managua hablar un poco de historia hablar un poco de estos hermosos monumentos alguna de sus calles alguna de sus avenidas antigua hoy lo van a conocer acá en este canal managua es la capital de nicaragua desde el año de 1852 fue fundada en el año de 1819 por el rey felipe séptimo tiene una superficie de 267.2 kilómetros cuadrados con una población de un millón 55 mil 247 habitantes su economía se basa principalmente en el comercio y la industria tiene una altura de 83 metros sobre el nivel del mar sus fiestas patronales son en honor a santo domingo de guzmán y son en el mes de agosto bueno en el norte de la plaza de la cultura tenemos lo que es la casa de los pueblos en el sur les voy a enseñar el palacio nacional que ahora se utiliza como museo como una biblioteca pero prácticamente aquí fue la asamblea nacional de nicaragua en la parte de este tenemos la antigua catedral de managua una catedral muy hermosa y que muchas personas siempre se han preguntado por qué no se restaura esta catedral hay muchos que dicen de que porque no hay presupuesto otros dicen porque se tiene que conservar tal y como es al final es una obra arquitectónica y le queda aquí a los managua al oeste tenemos un parquecito pequeño hermoso bello que está muy colorido es muy verde ese parquecito el centro histórico la plaza de la cultura tiene para que te vengas a deleitar fotografía historia cultura arte lo puedes encontrar acá en este lugar quiero comentarles de qué es totalmente prohibido entrar a la antigua catedral por normas de seguridad se mantiene custodiado por varios agentes pero sería genial ir a ver esos murales que quedaron desde hace muchísimo tiempo lastimosamente no se va a poder y vamos a saber en cuánto tiempo tiene que pasar para que se le pueda permitir el acceso a muchas personas a esta bella catedral en sí de todos estos monumentos sitios que hay acá bueno este también es prohibido sea la casa de los pueblos no cualquier persona puede entrar pero prácticamente el habilitado es el palacio nacional es el único que puedes entrar y poder ir a a curiosear a visitar ahí la antigua catedral de managua fue construida entre los años de 1928 y 1938 sus torres están consagradas la norte a san pedro y la sur a san pablo el frente central al salvador del mundo esta catedral que sufrió la embestida de tres terremotos en 1931 a 1972 y el más reciente de abril de 2014 y cuya armazón quedó ilesa fue y es aún el orgullo de los pobladores de la capital constituyendo el signo distintivo de la ciudad en la parte exterior de la catedral están las estatuas tamaño natural hechas en yeso por el escultor jorge navas cordonero estas representan a los personajes reina isabel la católica almirante cristobal colón capitán francisco hernández de córdoba fray bartolomé de las casas fray antonio marfil de jesús rey fernando séptimo y el canónigo josé antonio lescano moral acabamos de rodear prácticamente toda la catedral y vimos su arquitectura una arquitectura bellísima prácticamente esta iglesia es muy diferente a muchas de las iglesias que hay aquí en nicaragua si se fijan la mayor parte de las iglesias que hay acá y la comparan con la antigua catedral de managua es muy diferente pero el valor cultural que tiene esta catedral es muy grande hay fotografías icónicas de esta catedral que ustedes las pueden buscar en internet mínimas de alguna le voy a dejar por acá fotografías históricas fotografías que marcaron el tiempo y los momentos de la historia de acá de managua lastimosamente en la parte sur del palacio no se nos permitió seguir grabando el vídeo ya que según el guarda nos dijo de que era prohibido grabar con cámara en ese espacio y que sólo se podía hacer con celular pues yo lo tenía descargado así que vamos a omitir un poco la historia del palacio nacional y les voy a contar un poco acerca de la plaza 22 de agosto que se encuentra un poco más al sur del palacio nacional la plaza 22 de agosto como lo dice su nombre es la que evoca la gesta de la toma del palacio el 22 de agosto de 1978 fue fundada en el 2016 y es un atractivo turístico en la capital cuenta con una fuente musical además cuenta con esas luces que dan ese colorido a la capital y ese colorido al palacio nacional desde su parte sur y y y y y y y Miren Chatele, definitivamente Managua es una ciudad muy iluminada O sea, miren que hay luces por todos lados Pero acá el centro histórico está lleno de mucha vegetación Es muy verde Managua Pueden ver vegetación por todos lados Hay parquecitos, hay unos arboretum acá cerca Pero el centro histórico de Managua es muy pasable para el turista Así que venga y hace una vuelta y no se va a arrepentir Managua es una ciudad llena de mucha historia Reflejada en muchos de sus monumentos y sus edificios emblemáticos Aunque año con año se van edificando nuevas atracciones Hay personas que recuerdan con anhelos sus antiguas avenidas Como la Roosevelt que ahora es la avenida general Augusto C. Sandino Entre otras que con el cambio de gobierno van adaptando nuevos nombres y leyendas Una ciudad hermosa en su centro histórico Aunque sus periferias cuentan otras cosas Pero a pesar de ser una ciudad peligrosa Llama a aventurarse y conocer lo bello que es Managua Antes de finalizar quiero darle gracias a los dos guías del día de hoy No pudieron hablar porque son dos personas muy penosas Pero gracias por la gira En realidad me la pasé bien Y espero que sea el primero de muchos videos en Managua ¡Gracias! 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 ¡Gracias!